Yo mido un campo de fútbol, ¿vale? Y lo mido con los pies Y me da que mide 100 metros ¿Esto qué es? Esto es el valor medido Ahora voy con un láser de medición Lo mido y mide 100 metros Aunque el láser va a tener un pequeño error Va a ser mínimo Y puedo suponer que este es el valor real Siempre que mido algo Siempre, siempre, siempre voy a cometer un error Siempre Pero con un láser es muchísimo menor Que si lo mido yo a paso Uno, dos Entonces, el error absoluto de una medida Es El valor absoluto de la diferencia Entre el valor real Y el valor mínimo De modo que en este caso El error absoluto que voy a denotar Como hay abs Sería el valor absoluto De 100 menos 102 ¿Sabéis lo que es el valor absoluto? Quitadle el signo El error absoluto en este caso sería 2 ¿Ok? Hasta ahí bien, ¿no? Ahora vamos a suponer que mido otra cosa Voy a medir un... Algo que sea bonito Un campo de velo No Algo pequeño Una mariposa Una mariposa Que ni que era tuya La mido Con una regla Y me da que mide, por ejemplo Valor medido 20 centímetros Y sin embargo Luego la mido Con un láser Y el valor real Que voy a tomar El del láser Es Por ejemplo 20,5 centímetros ¿Cuál es el error de medida? Pues el error absoluto es 0,5 El valor absoluto de Valor real 20,5 Menos valor Sería 0,5 ¿Qué medida es más exacta de las dos? ¿Qué medida es mejor de las dos? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo calculas? ¿Tú a lo tuyo? ¿Cómo lo calculas? No se sabe ¿Por qué? ¿Por qué? Pues para comparar Dos medidas De magnitudes distintas Una es Una cosa muy grande En un campo de tubo Y otra muy pequeña Se crea el concepto De error relativo El error relativo es El error absoluto Dividido El valor real Si tenemos el valor real Y si no tenemos el valor real El valor medido Que se acerque Entonces En este caso El error relativo es 2 Partido 5 Que es 0,01 Y aquí El error relativo es 0,05 Entre 20,5 ¿Cuánto da? 0,5 Entre 20,5 Da 0,02439 Entonces Comparando los errores relativos Sé cuál es mejor La que tenga menor Error relativo Es mejor Esta es mejor Porque el error relativo Es menor Que la otra Vamos a hacer un ejemplo Muy bruto Muy bruto ¿Vale? Esta es mejor Yo no tendría Un mover Vamos Te lo pierdes Bueno No te lo pierdes Porque esto lo Me interesa Un momento De la Un ejemplo Muy bruto Os podéis imaginar Que mido Esta habitación ¿Vale? La mido Con un metro Y me da 9 metros Y la mido Con un láser Y me da 8 metros Y luego mido El campo de cupón Mido 101 metros Y en realidad Mide Lo mido con el láser Y mide 100 metros El error absoluto En las dos Es el mismo 1 Sin embargo Sin embargo ¿Qué medida es mejor? La del campo de fútbol ¿Por qué? Porque el error relativo En la habitación Es 1 partido 8 Que es 0,125 Mientras que en el campo de fútbol El error relativo es El mismo error absoluto En algo mucho más grande 0,01 Por lo tanto Esta medida Es muchísimo mejor Que esto Obviamente Si fallo de 9 metros En un metro Es un error grandísimo Si fallo en 100 metros En un metro Es un error pequeñísimo Porque depende De lo que estoy midiendo ¿Tú? ¿Estás entera de algo o no? Yo creo que no Tienes cara de 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 no Gracias.